Los que vamos a registrar ahí en la base de datos. Ahí ya tenemos en el celular a Oscar. Mucho mejor, ¿verdad? Listo, ya estamos por comenzar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este segundo día de competencias de Roboyam México. Mi nombre es Eduardo Cruces y pues bueno, vamos a comenzar con esta competencia bastante emocionante que es de Biped Race, que es el reto de los bípedos. Ya aquí tenemos a los competidores listos, a los jueces súper preparados y pues bueno, vamos a comenzar con la presentación de nuestros jueces, a los cuales les agradecemos muchísimo su participación en esta mañana de Roboyam. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro primer invitado, él es Juan David Vargas, es coach educativo y docente de robótica, además es CEO de la Red Colombiana de Robótica, coordinador del Semillero de Investigación de Robótica Educativa de la Universidad Surcolombiana. Y pues nos está apoyando desde Colombia. Hola Juan David, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Me placer estar con ustedes desde Colombia. Mi nombre es Juan David Vargas, como lo dijo José. Gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Roboyam México y pues qué bueno estar aquí ahora en Sinaloa, ¿no? Excelente, pues muy bienvenido al torneo y pues el mejor de los éxitos en esta juecea de la competencia. Muchas gracias Juan David. Continuamos con nuestra siguiente jueza, ella es Magela Fusati, ella nos acompaña desde Uruguay y pues vamos a compartirles un poco de su experiencia. Ella es encargada docente de programación de la carrera LTI de UTEC desde 2018 y desde 2017 ha sido tutora de programación de la carrera LTI y creación de materiales. También es co-founder y directora de Elemental Ciencias de la Computación y además también es directora de Roboyam Uruguay. Bienvenida Magela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, estamos muy emocionados de estar como jueces. Mucha suerte a todos. Perfecto, muchas gracias Magela y bienvenida a Roboyam Sinaloa. Y por último tenemos a nuestro juez Eduardo Restrepo, él es publicista, tiene un mágister en medios digitales por la Denver University. Ha sido docente, entrenador y juez de robótica educativa con más de 12 años de experiencia en torneos nacionales e internacionales. Él es creador del canal de robótica educativa Mister Roboto y además es director general de la competencia virtual de robótica Roboyam. Bienvenido Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, 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 Tocayo, ¿cómo vamos? Super contentos, con mucha energía, estamos aquí en Roboyam, México, esta regional de Sinaloa. Qué bueno, tuvimos equipos, no tenemos equipos de Sinaloa desafortunadamente por la conyuntura de las vacaciones y todo esto que los chicos están por ver, pero tuvimos equipos de Nayarit. Tenemos hoy equipos de Chihuahua, de Guanajuato, tuvimos equipos de Veracruz y de Morelos inscritos. Entonces, muy contento, el día de hoy vamos a ver algo muy interesante, Tocayo, y es que vamos a ver unas competencias de unos robots de diferentes tecnologías. Vamos a tener robots Otos y vamos a tener otros robots con otra tecnología que, si no estoy mal, es Abilix. Si no estoy mal, de pronto ahorita me corrige la gente de Osmotrónica, pero súper bien, va a ser muy interesante porque vamos a ver diferentes formas de afrontar el reto. Entonces, bienvenidos a todos los equipos y estamos listos ya. Excelente, pues bienvenidos nuevamente, como comenta el Tocayo, a todos los equipos. Muchas gracias a todos los jueces. Hace un momento, detrás de cámaras, hicimos la parte de la homologación de los robots, de las pistas. Entonces, ya estamos listos para comenzar con nuestra primera ronda. Entonces, adelante, jueces. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar en el orden de homologación. Entonces, el primer participante va a ser el equipo CCLT Tronics. Por favor, estamos, ustedes, el de Tronics está en este momento ya listo. Con licencias y letras uno, ¿correcto? Listo. Entonces, le vamos a pedir que ustedes hagan la cuenta para poder que el delay sea el mismo y los tres jueces podamos empezar el cronómetro al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de ustedes. ¿Estamos listos, Májela y Juan? Correcto. Correcto. ¿Listo con el cronómetro? ¿Listo? 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 Iniciamos, conteo. Tres, dos, uno, ya. Ya empezó el tiempo. Nosotros empezamos al conteo de ustedes. Súper bien ese robot. El paso del cangrejo. Ese es el Mactallega. Juan David sabe que estoy hablando. La lista, ese, ese, ese. Súper bien. También termina. Entonces, Juan, ¿qué tiempo tenemos? Yo tengo un catorce con treinta. Perfecto. Quince, así que está bien. Listo, perfecto. Yo tengo quince, quince. Entonces, nos vamos con quince. ¿Te dio quince cerraditos, Májela? Quince cerraditos. Listo. Entonces, nos vamos con el tiempo del medio, que es quince. Lo pusieron desde que salió. Mucho cuidado a los equipos, porque desde que usted dice un dos, tres, ya. Si no le arranca, ya está contando el tiempo. Entonces, para que tenga eso con mucho cuidado para la próxima. Listo. Muchas gracias. Vamos con el equipo Osmotron 1. Recordemos que son tres ronde y cuentan la mejor. Este es Osmotron 1. Ese es el robot que va a competir en la libre, en la que no tiene carriles. Ese es el otro que compite así. Pero esa no me la colocaste. ¿O sí? Ahí me la vamos a poner. Listo. Listo. Dale, dale, dale. La homologamela rapidito, no hay problema. La homologamos rapidito. ¿Sí está todo homologado? Los robots ya están homologados. Me homologa la pista. Ahí está muy bien. Y me muestras el final, por favor. Ahí está muy claro. Final. ¿Cuál es el final? 150. Pero me tienes que poner una. La línea no la veo clara. Sí. ¿Dónde llega? Necesito que hagas eso ya, por favor. Sí, sí. Puede ser sobre ese carril, más o menos así. Sí. Sí, sobre ese carril. Sino que tiene que, como está abierta, tiene que ser más larga, porque si no, me queda muy difícil proyectarla a mí. No. Exacto. Ahí. Y lo más larga posible, lo más larga posible, lo más larga posible la letra. Porque cuando es abierto, tiende a salirse un poquito el robot. Sino que les vamos haciendo un promocional para el skill drive del Robot Jam. Está muy bien. Y eso que no se participaron esta vez, el skill drive ya lo hicimos el día ayer, estuvo muy chévere. Bueno. Jueces, yo creo que así estamos bien, ¿sí? Sí, estamos, está bien, está bien. Creo que así estamos bien, jueces. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Nos vamos a la cuenta de ustedes. No supe, no supe, no supe, fue porque al fin decidieron cambiar si la otra pista ya estaba bien. No, ellos se habían dicho que un robot iba a participar en eso, que iba a participar en pista abierta, sino que no. Ah, ok. Pensé que iba a hacer la misma pista sin los carriles, y por eso no homologamos. Listo. Bueno, a la cuenta de ustedes. Eduardo, antes de empezar, revisa el chat, por favor. Ya, voy. Ah, sí, sí. No, yo sí, no lo coloque. Sí, ya lo puse. Ya está. Ya está, ya está. Listo, va. Listo. A, a, a tu cuenta. Una, tres. Una, dos, tres. Empieza este robot. Este robot, para que tengamos en cuenta, para que los que pronto digan que no haya ahí una, una, digamos que una discusión si es bípedo o no es bípedo, esto, ellos de antemano mandaron un video, y los jueces revisamos el mecanismo antes y le dimos el ojero. Porque el avance se hace en dos tiempos. Se va a caer. Se va a caer. Oh, no, se va a caer. Cuidado, no, se va a caer. Tiene que empezar de nuevo. Bueno, pues, evitamos el, el, que se enviara nuestro robot. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Todavía tiene tiempo. Todavía lo puede poner. El tiempo sigue corriendo. Lo pueden poner de diagonal al otro lado. Si les pasa eso, lo pueden poner diagonal para el otro lado. Esos ya son estrategias. Pues ahorita ya como. No, pero tranquilos. Esto le sirve, así no, así no termine. Le sirve como ronda de práctica. Recuerden que tenemos todavía todas dos rondas. Entonces, eso le sirve también para que ustedes vean cómo es la trayectoria del robot. Y tienen dos rondas para corregir esa trayectoria. Porque en este momento, este robot va a ser la caída de la hoja o la muerte del robot. Vea, eso. Ahí ya quedó. Tienen todavía 35 segundos. Lo pueden volver a poner. Pónganlo tranquilos. Lo pueden poner diagonal hacia el otro lado, mirando como hacia la izquierda, diagonal. A ver, eso. A ver, ese robot. Bueno. Ese tipo de robot es como le pasa al Lego cuando le ponen mucha potencia en los motores. Él hace un pequeño brinco al principio que realmente es el único robot. Tres, dos, uno. Tiempo. 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 Vamos con los 120 segundos. Entonces, desafortunadamente, no pudimos terminar. Ronda. Este es ahora Osmotron 1. Se prepara entonces Osmotron 2. Ese es Iván de la otra pista. Osmotron 2. ¿Cuál es Osmotron 2? Me lo toque, por favor, para yo saber. Que ahí veo varios. El del centro. El Osmotron 2. Sí, vamos a quitar el centro. ¿Cuál es el que? No. Tranquilo. Listo. A la cuenta de ustedes. Ahí hay una cosita. Tienes unas partes, una parte que, si bien no está tocando pista, se considera parte de la pista. No, no tengo nadie. ¿La escuchan ahí? Sí, a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. Ya en este momento arrancó. Ese está haciendo ese, el príncipe del rap, que ese rebote está haciendo, es un, ahí como un brinquito chabrocho. A ver, como el paso del cangrejo, la, el, el ajolote. Es como cuando tú estás entrenando a tu Pokémon y el Pokémon tiene un bajito nivel, entonces no, no quiere hacer caso. Ese es el, el, el robo Pokémon. Pokémon. Exactamente. Bueno, ahí va el robot. Tú le dices, no, anda hacia adelante y él no, yo quiero andar hacia atrás porque yo me mando solo. Él, él es rebelde. Yo creo que es un robot medio adolescente que, que está encontrando su camino en la vida. Quiere hacer lo que quiere este muchacho. No, hágale tranquilo que todavía tiene un minuto. Ahí, a ver, miremos, intentemos. Sí, creo que ahí sí no es el, el movimiento, este robot. Ahí va, ahí va. Ahí se empieza el robot. No quiere, no quiere. Está nervioso, está nervioso. No, no me obliga, usted no me manda, dice el robot. Usted no me manda. Es que yo creo que él no quiere meterse en ese carril. Tiene mala suerte ese carril. ¿Dónde él quiere meterse? Yo creo, como que sí, no, tampoco. Hay algo que lo está espantando, de pronto está sensando espíritus, uno no sabe, ve, ve, como el sexto sentido, ve espíritus por ahí, el robot, y por eso no avanza. Ahí se metió ya el carril, vamos a ver. 10 segundos. 10 segundos. Recordemos que cuando lo agarres, tienes que volver detrás de la línea, de forma total. 3, 2, 1, termina. Listo. Botónica, tienes, tienes un ratito para que lo pruebes, puedes intentar probarlo en la otra pista que tienen por allá, para que veas a ver si le quieras hacer ajustes, y, 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 y bueno, nos vamos con Osmotron 3. Osmotron 3, ¿estamos listos? Osmotron 3, ¿estamos listos? Ponlo en la pista, por favor. Es mucho ruido, no nos permiten comunicarlo. Ya, y, Osmotron 3, a pista, por favor. Ya estamos listos. Osmotron 4, listo, por favor, que veamos cosas otra vez, que no está prendido y programado. No, ya. Osmotron 3, listo, ya está en sentido. Veo cómo apagado. Si no están listos, los pasamos para el final, de la ronda. Ok, ¿sí, Osmotron 4, listo? Sí. Vamos con el 4, y Osmotron 3, y de ahora, Osmotron 4, por favor. Vamos con Osmotron 4. el 5, el 5, el 6, están listos, ¿verdad? Sí. Bueno, Oscar, a tu cuenta, ¿listo? Estamos listos, ¿quién es el 4 de la salida? Vamos, Osmotron 4. Está encendido el robot. Ya está listo, el 4 de la salida, el 4. A la cuenta, ustedes. ¿Cuántos? Diego, yo ya, necesito que se vayan a la puerta de allá, por favor. Ya estamos listos, 1, 2, 3. Uy, empezó, pero empezó para el lado que no era. Me lo tienen que volver, detrás de la línea, empezó con la línea partida, empezó por encima de la línea, lo tienen que devolver, lo tienen que devolver, lo tienen que devolver, porque empezó encima de la línea, tiene que estar detrás de la línea, eso. Chicos, dale, dale, va, 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 va. ¿Qué lo recibe ya, chavos? Ese tiene un movimiento muy chévere. Tiene, si abajo está unido, entonces se cuenta como, pero listo, tiempo, Juan. Yo tengo un tiempo de 37. 37,45. Me dio un poquito más. Yo tengo 38, 37,45, va. 38 segundos, salen, 39 que no harías ayer, no. 37, y 7, vamos con tiempo, en este momento vamos con tiempo, eh, vamos con 37. Ese es el botón, 4, paul botón, 5. ¡Vamos con Osmocronix 5! Sí, en la otra pista, listo, Ale. Pueden quitar en la cinta métrica, el plexo métrico lo pueden quitar, no hay problema. A la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos, tres. ¡Uy! Pero está es compulsionando ese muchacho. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Qué pasa? Está ansioso, se está para todos lados. Bueno, ahí va el robot, ese salta. No ha pasado, no ha pasado. Me tiene que mirar cuándo sale eso, vamos. Eso no, está bien interesante, ¿no? Sí, está bien. Me gusta que hayan buscado alternativas diferentes a... Unas más acertadas que otras, pero bueno, ahí va el robot, el buscar de una manera, detrás de la línea... Recuerda, cuando lo pongas, tiene que salir detrás, mucho cuidado. No vale, no vale, Yuya. Lo estás poniendo delante en lo negro. Eso ahí, en la uita, eso. Quiten todas esas cosas de allá atrás, quiten todas esas cosas de allá atrás, ¡ah! Ese robot parece, parece haciendo breakdance, ¿no? Quedan 30 segundos. Nos quedan, en este momento, nos quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Nos vamos con 120. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis para explicar un par de cosas a los que nos den. Número uno, para poder ganar podio... Chicos, escuchen un momento, por favor, que veo que tienen mucha olla por allá. Escuchen. Para poder ganar podio, el robot tiene que hacer mínimo una ronda válida. Porque si tenemos empate de todos los robots, en rondas no válidas, no van a podio, ¿listo? Entonces, tiene que tener por lo menos una ronda válida para poder ir a podio, ¿listo? Por el momento, vamos a repasar lo que tenemos a los tiempos. Tenemos, 10 aciletas, unos de CCLT Tronics con 15 segundos. Osmotron 1 con 120. Osmotron 2, 120. Osmotron 4 con 37. Osmotron 5 con 120. Vamos con el Osmotron 6. Para cuando vayan a hacer, aquí les doy un consejo, cuando vayan a hacer la ronda en la pista abierta, quiten todo el computador, los controles, los cargadores, porque el robot no llegó por culpa de un cargador que estaba puesto en la línea de llegada. ¿Listo? Entonces, tengan eso muy bien claro. Vamos con Osmotron 6 a la cuenta de ustedes. Una, dos, tres. En esta manita banca. ¡Uy! Este está bueno. Está bueno este Osmotron. Vamos a ver. Está mucho mejor. Va, va, va. ¡Uy! 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 Pasó tiempo. Juan. Yo tengo 12 segundos. Májela. A mí me dio un poquito más, me dio 15. A mí me dio 15, 23. Nos vamos con 15. Muy bien. Ya. Osmotron 7. Pásale. Osmotron 7. Recuerden, chicos, que empezamos a contar el tiempo de que dicen 3. Si ustedes dicen 3 y no se ha movido el robot, ya está contando el tiempo. Mucho cuidado. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien el robot. Pueden salir desde ahí a la cuenta de ustedes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. con 8 tuve yo ¿Mángela? 19 con 30 19 para mí también, 19.35 para mí, se va a ir con 19 listo listo, muchísimas gracias vamos con Mestrobotics ah no, vamos con Mestrobotics 3, aquí no cambiamos todavía vamos con Mestrobotics 3 antes de cambiar a Mestrobotics, Mestrobotics 3 ¿estamos listos? Mestrobotics 3, ¿listos? ¡Luchamos! 1, 2, 3 arrancó este está a paso lento pero seguro creo que va a ser un buen tiempo ya en este momento tenemos unos robots en 15 segundos, otros en 19 o sea que ya vamos mejorando un poquito el nivel y quedamos pendientes de lo que nos pasa con nuestros amigos de Chihuahua y Juárez ¿tiempo? Juan 20 ¿listo? Mángela 21, 80 21, 87 entonces vamos con 21 en esta no estamos poniendo decimales estamos poniendo valores enteros luego si hay empate hacemos una ronda con por lo menos dos con centésimas listo entonces este es 21 me dijiste 21 también Mángela ¿sí? entonces como conseguimos 21 listo muchas gracias ahora nos vamos a vamos a viajar un poquito más para el norte perfecto entonces te pido por favor a ver ya voy a poner aquí la cámara un momentico para poder poner la cámara la que dice Catherine Sales Club listo perfecto abre por favor audio para poder escucharlos de ahí en la cámara por favor Luis gracias y nos vamos a la cuenta de ustedes una dos tres y arranca en este momento el robototo bueno ese robototo está en el reto de baile está bailando el otro está haciendo reglas dale 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 tiempo vamos súper bien vaya super bien ahí vamos con este otro tranquilos todavía hay tiempo bueno intenta estrategia vuelve a poner de pronto un poquito la diaba hacia la derecha un poquito la diaba hacia la derecha de pronto te ayuda así diagonal un poquito para que no sé no sé Juan mira que cuando hablábamos de lo del ancho del carril hay momentos en los que de pronto el tener precisamente el carril de 15 de 20 centímetros ayuda porque entre más ancho lo tienes da espacio para que de pronto se abra más el robot a veces cuando tenemos el carril limitado es un hijo pero no te dejas que ya cada equipo va va haciendo entonces no hay problema bueno no importa Luis dale que todavía hay tiempo Luis dale dale tranquilo ponlo con calma dale tranquilo que dice Apex 1 Apex 1 que se llama el robot ahí va Apex 1 bueno es que recordemos este era un 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 chico que estaba escrito en otra categoría en Disdrail no se abrió y se animaron a participar en Byte entonces era en poco tiempo 10 segundos hicieron todo ya en este momento vamos a terminar 4 3 2 1 tiempo tiempo listo asignamos 120 entonces en este momento vamos a mostrar las posiciones las posiciones listo voy a voy a compartir aquí pantalla para que ustedes vean acá entonces en este momento ustedes van a poder ver cuáles son las posiciones que tenemos en este momento en primer lugar hay un doble empate entre los motron 6 y ciencias y letras 1 no se es el Etetronix es motronicos ahí hay un doble empate el primer o sea ahí está disputando el primer y segundo lugar en este momento tercer lugar estamos con Osmotron 7 con 19 segundos cuarto lugar Osmotron 3 quinto lugar Osmotron 4 con 37 y sexto séptimo y octavo y empate triple empate en el sexto lugar en este momento están los robots Mesh Robotics Osmotron 2 y Osmotron 1 junto con Osmotron 5 hay un cuádruple empate perdón en este en esta posición ¿listo? porque no ha logrado terminar recordemos para que se considere válido la posición tiene que haber terminado mínimo una de las rondas tiene que haber mínimo una ronda válida ¿sí? para que para que se dé entonces nos vamos a CES el Etetronix nos vamos a Tepic Nayarit el profe José y sus chicos por favor exacto ya está ese robot de CES el Etetronix listo abren por favor el micrófono para escucharlos y quedamos a la cuenta de ustedes una dos tres listo tiempo yo no alcancé a tomar el tiempo porque me desconcentré ahí me dicen por favor ¿qué tiempo tenemos Juan? yo tuve trece trece veinte trece veinte perfecto coinciden entonces no hay dudas vamos con trece trece vamos con trece segundos en este momento vamos muy bien y vamos en este momento con el Osmotron uno Oscar Osmotron uno vamos estoy viendo cuál de las dos cámaras de Oscar ya lo vi listo Osmotron uno lo va a hacer en pista cerrada en pista abierta Oscar chicos vamos con los Motron uno ¿soy yo? ya listo bueno chicos a la cuenta de ustedes a la cuenta de ustedes arranca Osmotron dos y sigue rebelde este muchacho está haciéndose el reto del cocodrilo bueno alejalo ahí lo puedes volver a poner ya 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 tú irás creo que no bueno desafortunadamente no no ha querido no ha querido empezar Osmotron dos en este momento ha decidido ha decidido que no no quiere a ver todavía hay tiempo tú puedes intentarlo hasta que se te acabe el tiempo o decidir o si decides pues declaramos ronda nula y sigues en la otra ahí sí lo hizo vamos a ver ahí sí empezó a ver se pega contra las paredes bueno no ha querido Oscar nos vas contando mientras tanto estos kits que están utilizando son los de Avilix o cuáles kits son sí son unos kits de Avilix este es un es un cripton 7 al final los chavos decidieron ponerse creativos con ver cómo podrían hacer un mecanismo que avanzara con dos extremidades creo que lo que es muy rescatable de de esta competencia es que se pusieron creativos en la última semana para pues no tenerlo impreso y tratar de abogar a la creatividad y que pudieran avanzar de alguna manera excelente porque ellos pudieron haber hecho la fácil que era irse con otro ya lo tenían nosotros listos pero decidieron tomar el riesgo ocho segundos ocho segundos cuatro vamos vamos a ver si llega vamos a ver si llega dos uno no ya no llegó ya está a tiempo bueno tiempo pero pero vimos que si puede avanzar vimos que si puede avanzar tienes un ratito para que lo para que lo eh mejores le hagas ajustes y ya seguimos entonces es el Osmotron 2 y vámonos con Osmotron 3 muy bien estamos listos a la cuenta de ustedes una dos tres empieza Osmotron 3 en este momento oye este va a un paso muy bueno a un paso firme va muy derecho ahí es donde yo digo que se ayudan mucho con los cabiles cerrados si porque mira que 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 es una guía que él tiene ya va a llegar ya va a llegar y tiempo Juan yo tengo perdón yo tengo 21 igual 21 yo tengo 21 59 nos vamos con 21 segundos super bien Osmotron 4 muchas gracias Osmotron 3 entonces vamos con Osmotron 4 que en este momento es uno que también lo hizo muy bien sino que por un error si yo recuerden si lo retoman tiene que empezar detrás de la línea siempre listo a la cuenta de ustedes 2 3 empieza uy empezó me empezó de lado este muchacho bueno ahí sí ahí sí retomó wow tiene un paso bien particular uy y lo hizo super bien wow yo me quedé asustado a ver Juan ¿qué tiempo tenemos? yo tuve 13 sí 12 yo tengo 13 entonces como decimos uno y yo se va con 13 pero pero demostró que lo voy a hacer menos de los 13 porque si no hubiera sido por ese mal comienzo lo hubiera hecho antes menos de los 13 entonces super bien felicitaciones a Osmotron 4 entonces se va en 13 segundos seguimos con doble en plata y en los 13 segundos vamos con Osmotron 5 1 2 3 listo empieza Osmotron 5 va muy bien va muy bien a muy buen paso Osmotron 5 ah este fue el que el que estuvo en pista abierta la primera vez excelente y tiempo Juan yo tuve 12 12 yo tengo 13 nos vamos con 12 segundos nuevo líder 12 segundos muy bien y vamos entonces en este momento con Osmotron Osmotron 6 felicitaciones wow que cambio ¿no? ese es el robot Osmotron 6 a la cuenta de ustedes chicos 1 2 3 vamos va muy bien Osmotron 6 va llevando nos vamos con los tiempos de ustedes no me tiempos Juan yo tuve 14 14 igual nos vamos con 14 segundos muy bien porque yo no tuve tiempo muchísimas gracias Osmotron 7 para terminar la ronda falta el 1 ¿no? falta 7 y el 1 sí señor Osmotron 7 a la cuenta de ustedes ¿qué es lo que haces? ¿cómo lo ves a todo? ¿ah sí? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! empieza ¡Wow! va súper rápido ¡Wow! 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 ¡Yo tuve 8 8 ¡Wow! ¡8 99 tengo yo nuevo de categoría 8 segundos nuevo de categoría wow 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 de contra wow bueno en este momento nos vamos con Osmotron 1 que no pudo empezar su ronda, entonces lo llamamos a Osmotron 1 en este momento para que participe ¿Va a estar en pista cerrada o abierta? Ahí, listo a la cuenta de ustedes entonces, Osmotron 1 1, 2, 3 ¡Way! ¿Qué pasó ahí, Osmotron? Bueno, ronda nula deciden no hacer la ronda se asigna 120 segundos bueno, ahí tienen otra ronda Osmotron todavía tiene una oportunidad para hacer una ronda válida y nos vamos entonces en este momento con Chihuahua nuestro amigo Luis vamos entonces a hacer la ronda en este momento aquí ya, eso excelente ya, excelente Luis ya lo tenemos ahí sí, está súper bien ahora tienes que cambiarle la cámara a la frontal no, no le está dando si no te está dando la ponen así tipo selfie para abajo entonces y nosotros te confirmamos que lo estemos bien para que no nos enredemos la vida listo ahí vemos el robot está súper bien aprieta necesitamos el micrófono para poderte escuchar listo a la cuenta de ustedes uno dos tres arranca en este momento el robot de Mech Robotics y en este momento hacia la pared hacia el mundo hacia el muro de las lamentaciones pero bueno recuerda que si él se va de lado también vale o sea si él se va a ir del ladito también también lo puede hacer si quieres déjalo un ratito ahí contra la pared a ver si se va del ladito avanza del ladito también pero que avanza para el lado que es bueno ahí va ahí va el robot de Mech Robotics en este momento va el otro aquí para allá todo hay tiempo todavía hay un minuto sí sí papá estamos bien estamos bien en este momento hay buen tiempo vamos en este momento en un minuto y treinta segundos prácticamente entonces en este momento nos quedan un poquito menos de treinta segundos para terminar el reto y estamos terminando bueno igual tranquilo no se desanimen lo intentaste vamos muy bien la idea es que ahorita de pronto veas cómo puedes corregir la posición del robot cuando sale o algo para que lo haga listo cinco cuatro tres dos uno acaba el tiempo en este momento damos 120 segundos entonces nos disponemos en este momento a mostrar cómo van las posiciones de esta categoría muchísimas gracias nos queda todavía una ronda nos queda una ronda y vamos a mostrar en este momento las posiciones de la categoría entonces vamos en primer lugar va osmotron 7 con 8 segundos en segundo lugar está osmotron 5 con 12 en tercer lugar y empatado en tercer lugar está osmotron 4 y ciencias y letras de cclt tronics luego en quinto lugar con 14 segundos muy cerquita muy cerquita del podio osmotron 6 luego en sexto lugar con 21 segundos tenemos a osmotron 3 y empatados en el séptimo lugar aún sin rondas válidas tenemos osmotron 1 osmotron 2 y a mesh robot entonces esos son en este momento nuestros resultados parciales una categoría en este momento Luis te vamos a pedir que silencias el micrófono por favor muchísimas gracias y en este momento nos disponemos a hacer la ronda final de ciencias y letras 1 de cclt tronics entonces le pedimos por favor a los chicos de tepic nayarit van a ir con toda van a dejar todo en el ruedo en este momento a la cuenta de ustedes lo ponemos no se mueva 3 dale 1 2 3 en este momento arranca el robot y en este momento lo hace muy bien lo hace muy bien wow 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 recontra wow y juan tiempo 12 mágela 13 yo tengo 1370 queda con 13 segundos el robot listo muy bien muy bien igual en este momento entonces hemos terminado la ronda de cclt tronics un gran tiempo de 13 segundos yo creo que es el tiempo personal más rápido este robot del equipo de cclt tronics ahí me corregirá el profe josé si de pronto hicieron otra ronda más rápido antes pero yo creo que 13 segundos ha sido lo más rápido super bien felicitaciones y nos vamos entonces en este momento muchas gracias por esos likes por ahí los oí el like del de lo que tengo por aquí abierto y chicos vamos en este momento a león guanajuato con osmotron uno si osmotron uno está listo participa el uno y si no lo dejamos para después entonces me confirma si va a participar osmotron uno empezamos con el tres osmotron tres osmotron dos osmotron dos también lo dejamos para el final por favor listo entonces vamos con tres en adelante y luego hacemos unidos osmotron tres un momento por favor a la cuenta de ustedes cuando estén listos uno dos tres en este momento arranca osmotron tres y bueno ahí va muy bien este robot lo está haciendo muy muy bien arranca osmotron tres ahí va a terminar en este momento tiempos Juan yo tuve veinte veinte yo tengo veinte también se va a osmotron tres con veinte segundos baja un segundo en su tiempo personal muchísimas gracias a osmotron tres por su participación mejor tiempo es veinte segundos vamos con osmotron cuatro en este momento recordemos que osmotron cuatro está muy muy está en este momento empatado entonces vamos a ver cómo le va a osmotron cuatro no que osmotron va un momento un momento un momento un momento ese no es el motron cuatro va a osmotron cuatro ese es el motron cuatro sí un momento un momento un momento ya 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 sí no tienen toda la razón un momento por favor osmotron cuatro a la cuenta de ustedes una dos tres en este momento arranca osmotron wow lo hizo muy bien será que bate el récord será que bate el récord osmotron tiempo wow muy cerquita Juan yo tuve ocho también nueve nueve yo tengo nueve segundos con treinta entonces nos vamos con nueve segundos osmotron en este momento se pasa al tercer lugar déjame un momento tercer lugar segundo no segundo lugar segundo lugar osmotron cuatro segundo lugar de forma parcial en este momento entonces felicitaciones vamos con osmotron cinco entonces muy bien vamos con osmotron cinco uno dos tres los motron cinco arranca en este momento este golpe fue uno de los que más mejoró en la ronda pasada vamos a ver ahí va muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y tiempo sí tiempo bueno vamos a comer tiempo Mr. Roboto que pena Májela trece yo tengo catorce nos vamos con el tiempo menor porque solo hay dos tiempos trece segundos igual osmotron cinco su mejor tiempo fue de doce segundos entonces se mantiene en este momento osmotron cinco en el segundo lugar osmotron seis osmotron seis va a tratar de entrar al podio entonces vamos osmotron seis uno dos tres en este momento están bancados osmotron seis va muy bien osmotron oh muchacho no te caigas no siguió los protocolos de bioseguridad este muchacho se desmayó entonces en este momento vamos terminando la ronda de osmotron seis que ya termina y tiempos Juan veintidós Májela veintitrés yo tengo veinticuatro nos vamos con veintitrés segundos en este momento y ahora sigue osmotron siete osmotron siete bueno recordemos que osmotron siete es el que está en primer lugar ya es el primer lugar todavía porque todavía faltan trece trece robots por pasar pero está muy bien ya con seguridad queda en podio pero 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 vamos a ver si lo mantiene o qué pasa a la cuenta de ustedes chicos una dos tres arranca muy rápido este muchacho y tiempo Májela ocho ocho también ocho para a mí también se mantienen los ocho segundos excelente ratifica su primer lugar y ahora vamos con osmotron uno estamos osmotron uno listo listo los botón uno a tu cuenta ahí vamos ahí vamos ya está una dos tres arranca en este momento uy qué pasó este muchacho se fue para las tumbas con las momias allá en Guanajuato qué pasó muchacho camina es como el el robot King Dead está ese robot parece zombie como camina pero va a paso lento pero seguro sí ese ojo los muerde ese robot y se convierten en zombies muchachos a ver va a camina ahí va sigue avanzando bueno no importa aquí lo que hay que rescatar Juan yo quiero rescatar de este robot es que lo intentaron hasta el final y Juan y todavía les queda la mitad del tiempo creo que si va a llegar no tendrá podio pero muy rescatable que mira que al final así en los dos en las dos punticas parece que estuviera punticas de piel ¿no? el robot ahí va ahí se está desplazando vamos en un minuto diez en este momento ya casi terminando bueno vamos a ver si alcanza a terminar muy interesante muy interesante el acercamiento es para que se ponga cardíaco esto y se ponga la emoción de llegar uno claro aquí las apuestas en Las Vegas está diez a uno que no termina entonces ojo ojo vamos a probarlos quedan que veinticinco segundos ya casi ya casi ¿qué pasó? no no se puede hacer se da con uno una velocidad bueno no un aplauso un aplauso porque si terminaba no le podemos tener en cuenta tiempo porque paró y lo que nos tocaron nos tocaron al final pero pero bien bien muy válido para ese equipo que le intentó hasta el final bueno vamos en este momento ya tenemos ya osmotron siete divos mínimo el primero y el segundo lugar entonces vamos a ver ya estoy en podio garantizado osmotron dos osmotron dos ¿estamos listos? estamos ya listos a ver osmotron es el niño rebelde del equipo muchacho no salgas le grita mamá a ver Juan David complementeme que usted si se la sabe ahí va chicos chicos me tienen que dar la partida ojo cuidado cuidado espere que me tienen que decir cuando van a empezar a la cuenta de ustedes una dos tres listo que me estabas preguntando Eduardo que no te entendí hay que decirle muchacho no salgas le grita mamá y él hace un gesto y Orión se va Orión se va exactamente este muchacho como que no tiene la cosa él está ahí como que no sabe si va si viene no se decide no sabe si agua de jamaica o de limón si torta de jamón o torta de queso tamarindo él quiere un agüita de tamarindo de pronto que le echen sus toquitas ahogadas de pronto unos chilecitos a ver muchachos aquí vamos a hacer robotas la próxima vez a ver un poquito de chile de chile verde relleno o algo a ver si a ver si se nos anima el robot a participar todavía nos quedan 55 segundos le vamos a decir a Luis que por favor se vaya alistando y que vaya teniendo su robot listo en pista porque ya nos quedan 40 segundos para poder empezar inmediatamente terminemos aquí entonces Luis te pedimos por favor a Luis de Chihuahua que vaya avistándose por favor en pista bueno ahí va ahí va el robot desafortunadamente no ha querido la vez pasada casi lo logra es que él se anima como hacia el final pero es como cuando uno le hiciste mucho que vaya a una fiesta y uno dice no quiero no quiero no quiero y ya cuando vea todo el mundo 5 3 2 1 tiempo y ya cuando vea todo el mundo vestido y animado se anima uno a ir y ya es muy tarde a veces bueno entonces nos vamos con 120 segundos muchas gracias 2 y en este momento vamos a ir con nuestros amigos de Chihuahua Mesh Robotics por favor para que tengan el robot listo a participar vamos 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 Chihuahua y dale 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 Luis aquí lo estoy esperando vamos vamos a ver Chihuahua a ver a mí me han contado a Luis papá e hijo que en Chihuahua les gusta mucho el número 8 y el número 8 es el que van a vencer el día de hoy ¿sí? que en Chihuahua el 8 es el número ¿o no? dime que contamos hasta el 8 es que es que ese es el ese es el tiempo a vencer el 8 entonces el 8 es Chihuahua ¿no? dicen por ahí entonces a ver a la cuenta de ustedes 1 2 3 vamos 3 uy empezó ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va se fue se quedó no importa otra vez ahí vamos ahí vamos 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 muchacho muchacho tú puedes muchacho vamos a ver si logra logra terminar una de las rondas este robot Otto atrás de la línea eso Luis muchísimas gracias ah muy bien mira ahí si están dando bien ahí ahí no te vayas no se vayas no te vayas no Eduardo no lo halagues no lo halagues porque él se siente como yo creo que le hace daño no uy no vamos que queda un minuto tranquilo a ver quedan quedan 60 segundillos es que al robot le dijeron vaya para la orilla y él dijo una orilla son 60 minutillos entonces eso fue lo que entendió entendió mal entendió mal el robot no le dijo que él entendió que era otro tipo de orilla bueno nada que hacer pero ahí van 15 segundos falta pero es interesante como estamos viendo como un diagonal ahí en este momento vamos 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 tiempo tiempo bueno tiempo muchísimas gracias a nuestros amigos de Chihuahua Luis bueno no importa Luis no no haga esa cara que lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien y y y bueno a ver Luis ustedes en Chihuahua cuál fue el mejor tiempo de esta de esta de este día cuál fue el equipo que hizo cuánto fue el tiempo que hizo el mejor el mejor equipo si se acuerdan no se acuerdan ocho ocho segundos muy bien me encanta me encanta cuando pronuncian el ocho muchísimas gracias Luis felicitaciones bueno no importa lo intentaste que es lo importante entonces toca yo le doy ahora así cabida a usted para que vamos haciendo el cierre y y bueno no para antes del tocar yo quiero los jueces a ver Juan cuéntanos cómo viste la competencia me pareció interesante la forma en que el equipo de Osmotronic quiso innovar con los diseños de Abilis muy bien por Luis controlar los otros personalmente lo digo a veces es complejo porque uno uno a veces lo programa y él a veces no no hace el diseño no sé bueno en fin digamos que no te desanimes Luis muy bien también por CCLT Tronic que la tiene clara el tipo cangrejo el movimiento tipo cangrejo también es válido en este tipo de competencias así que nada chicos muchas gracias a todos los vi muy bien excelente creo que hay otro hay otra oportunidad en México ¿cierto? hay otro regional si no estoy mal sí correcto ahí tenemos y eso vamos a hablar ahorita en la clausura para los equipos que ganaron nos acompañen en la clausura en seguida las vamos a acompañar el link en una horita tenemos en 55 minutos tenemos la clausura del evento y tenemos el regional de Monterrey en Nuevo León que va a ser el último fin de semana del mes de junio allá vamos a estar va a ser el 25 26 de junio para que nos acompañe lo organiza nuestro amigo Antonio Cortés Toñito Cortés del canal Robocord y Toñito va a estar va a ser el organizador regional lo vamos a esperar de pronto nos acompaña ahorita un ratito en la clausura bueno Májela ¿cómo viste la competencia? tu primera experiencia como mujer de Roboyán cuéntanos ¿cómo te parecieron estos chicos y estos robots? muy bueno me pareció bárbaro el esfuerzo y los cambios que fueron haciendo porque se fueron superando en las rondas ¿no? consideraron el tiempo de salir y superar todo eso y el esfuerzo que hicieron todos tanto los Soto como los que trabajaron con Lego me parece que fue una experiencia muy linda para mí y creo que para ustedes también ¿no? porque esto se trata no de una competencia sino como decimos a veces una coopertición porque es cooperativo es trabajo en grupo y se vio el trabajo en grupo en cada uno de los equipos ¿no? la parte de competencia le dicen también ¿sí? entonces mira que felicitaciones a los equipos ya lo decía el entrenador del equipo Osmotrónica estos chicos venían estaban listos con otros y cuando por eso es importante leer reglamentos cuando hicimos la reunión de capitanes que recalcamos que era plataforma abierta aunque eso estaba ahí pao pao para los chicos hay que leer los reglamentos no es solo el coach ustedes también en el reglamento decía plataforma abierta entonces cuando ellos dieron eso decidieron innovar y súper creativos unos diseños un poco más exitosos que otros pero eso es parte del proceso eso es parte del aprendizaje ya sabemos que el robot tipo cocodrilo de pronto no es el mejor pero hubo unos diseños muy muy exitosos que de pronto para la próxima les puede servir entonces felicitaciones bueno Tocayo hola Tocayo ya te tenemos por aquí Tocayo mostramos los resultados o que dices Tocayo sí adelante vamos a mostrar los resultados ok perfecto lo pongo aquí en el orden de resultados y en este momento ya si quieres yo comparto la pantalla más fácil ok ya tengo lista en este momento vamos a compartir los resultados de la categoría Viper Racer Roja México Sinaloa vamos a ir de atrás para adelante empatados perdón aquí no había puesto en el último lugar está Osmotron 1 Osmotron 2 y el equipo de Maestro Botik desafortunadamente no clasificaron ninguna de las ondas no pudieron terminar a pesar de que Osmotron uno estuvo muy cerca pero por haber tocado al final desafortunadamente no se le pudo dar esa ronda válida aunque estuvo cerca de terminar la tercera ahora sí las posiciones válidas y así sexto lugar para el robot Osmotron 3 con 20 segundos su mejor tiempo fue 20 segundos Osmotron 3 felicitaciones un gran aplauso a ver esos chicos allá están celebrando a ver los quiero ver celebrando a los chicos allá de Oscar eso saltando alegría super bien luego tenemos el equipo Osmotron 6 con 14 segundos estuvo reñidísimo estos siguientes tres puestos 14 segundos mejor el mejor tiempo para Osmotron 6 luego tenemos a Osmo a Ciencias y Letras 1 pues es el Tetronix que por un segundillo por un segundo no llega al tercer lugar queda en cuarto lugar con 13 segundos felicitaciones igual lo hicieron super bien y ahora primero segundo y tercer puesto yo creo que Osmotronix abrieron tenemos a Osmotron 5 con 12 segundos en el tercer lugar tenemos que pasó de no hacer ronda válida a 12 y luego a 13 segundos super bien Osmotron 4 con un grandioso segundo lugar de 9 segundos wow recontra wow y el campeón nuevo récord este no es récord mexicano nuevo récord mundial de categoría Viper Race nuevo récord mundial hacemos énfasis nuevo récord mundial de categoría Viper Race 8 segundos 8 segundos nuevo récord felicitaciones a los Osmotrónicos de Osmotrónica el equipo Osmotrón 7 7 premios y claro que sí pues muchas felicitaciones nuevamente a los equipos de Osmotrónica un saludo al profe Oscar ya todos en León Guanajuato y pues bueno en un momento más en la clausura vamos a hacer la entrega oficial de los premios pero les avisamos que hay por supuesto a los tres primeros lugares una certificación para el Roboyam All Stars para que nos representen el próximo octubre en la final de 5 y 6 de noviembre 5 y 6 de noviembre perdón 5 y 6 de noviembre allá en Colombia junto con todos los campeones de todos los Roboyam recordemos que el Roboyam All Stars es virtual se organiza desde acá pero es virtual o sea que igual vamos a estar participando participamos de la misma manera pero felicitaciones dale Tocayo perfecto muchas gracias Tocayo entonces reafirmamos el Roboyam es virtual pero también tenemos unas certificaciones a un torneo aliado que es para el primer lugar de la categoría de perdón estas categorías son adicionales y también tenemos un premio en efectivo de 1200 pesos mexicanos para el primer lugar de esta categoría listo felicitaciones entonces en este momento les queremos decir lo siguiente tenemos el premio en efectivo además del premio en efectivo tenemos para el primer lugar tenemos también para el primer lugar una acreditación al Roboyam All Stars que va para el primero segundo y tercer lugar van los tres equipos de osmotónica y para el primer lugar tenemos una acreditación a la que nos regala All Mesir la Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología ellos tienen sede en Tlaxcala pero están organizando un evento en Iguala Guerrero en el mes de junio presencial con esta acreditación el primer lugar se puede inscribir en cualquiera de las categorías entonces a los a los entrenadores ya les compartimos las categorías entonces para que ya con el con la acreditación van y se pueden inscribir listo entonces felicitaciones ese es ese torneo si es presencial cubre la acreditación cubre la inscripción no más ya hospedaje y transporte y alimentación cubre por parte del equipo pero para que puedan ir a Iguala Guerrero va a ser una universidad técnica regional del norte de Guerrero universidad regional del norte de Guerrero en Iguala para que vayan y muchísimas gracias agradecemos a nuestros amigos de la Olmecita Kevin que nos colaboró con esa acreditación bueno o callo creo que hemos dado por finalizado me gustaría que los chicos de Osmotónica me hagan una bullita ya que hablan el micrófono y me hagan una duda a ver si están emocionados o no bueno bueno bastante emoción bastante emoción bueno por aquí veo una cara que es el profe José a ver profe que pasó a ver estamos aburridos estamos contentos porque igual superamos su mejor tiempo ¿no? y su mejor personal igual sí todo bien superamos récord pero aún así no nos alcanzó y pues vamos a mejorar para Monterrey excelente ese es el espíritu los equipos que no clasificaron a Robo Jam All Stars recuerden que puede ir al Robo Jam de Monterrey en junio entonces muchísimas gracias un abrazo a todos tocayo pues nuevamente felicitaciones a todos a todos los equipos un abrazo hasta allá a Guanajuato a los campeones de esta categoría al profe José un saludo y como dice pues lo esperamos en el Robo Jam de Monterrey en unos próximos meses y pues los esperamos ya en unos minutitos en 46 minutos en la clausura para hacer el cierre del torneo y la entrega oficial de estos premios nuevamente agradeciendo a Juan David a Majela al tocayo a Mister Roboto por apoyarnos en esta categoría y pues un abrazo a todos hasta donde se encuentren pues muchas felicitaciones y nos vemos en 45 minutos en la clausura un abrazo chicos hasta luego un abrazo a todos hasta luego nos vemos en el Dixreel listo si en Monterrey claro que si dale Luis estés bien chao bueno muchachos muchísimas gracias a todos yo me quedo aquí con el tocayo hasta luego un abrazo a todos muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau chau